Hola seguidores de Procesión Agropecuaria y Agroindustrial Luego de estar reflexionando sobre cómo debemos hacer una huerta he decidido hacer este pequeño video de cómo puedes hacer una huerta urbana es decir, una huerta en tu propia casa En este video podrás ver cómo lo hicimos nosotros En primer lugar nos acercamos al sitio en donde pudiéramos comprar las herramientas de trabajo Necesitamos suelo, agua y semillas Recuerda en algún video sobre ello estuvimos conversando y diciendo que eran las cosas más importantes Empezamos a buscar, a buscar, a buscar que era lo más sencillo para trabajar Y el sitio es bastante amplio, es un sitio en el centro comercial donde nosotros vivimos Y tiene bastantes cosas de jardinería Pero en definitiva encontramos cosas muy interesantes Primero este material que ven acá que se llama tierra de jardín Es bastante útil, también pueden usar turba Y luego también necesitamos, ya que tenemos el suelo, la tierra Que es lo que necesitamos También necesitamos la semilla ¿Y qué semilla vamos a usar? Pues qué cultivo vamos a sembrar De pronto puede ser cilantro Aunque ya hemos trabajado Creo que puede ser Sí, creo que sí Creo que nos iremos más bien por cebolla Creo que trabajaremos con eso Y listo Muy bien, una vez ya hemos seleccionado la semilla Ahora el suelo nos corresponde el sitio donde vamos a tener nuestra tierra de este jardín Esta maceta creo que nos puede servir Vamos a coger un color que nos guste y ya seguimos Muy bien, ya nosotros habíamos seleccionado la maceta Ya ya hemos llenado el sitio con el material El lugar donde nosotros trabajamos pues tenía cilantro Tuvimos que remover todo el cilantro Que es un cultivo que hasta hace poco estuvimos manejando En esa pequeña maceta Tuvimos buenos y buenos resultados Retiramos todo el cilantro Y llenamos con el sustrato Acuérdese, la tierra de jardín que compramos Nosotros, el sustrato que nosotros tenemos Lo hacemos nosotros mismos Que es con lombrices Producimos lombricompost Consideramos que es un sustrato muy bueno Y además como lo producimos nosotros Pues económico Te recomendamos que si tienes acceso a este También utilices este sustrato Finalmente y como puedes ver acá Ya están nuestras cebollas Una vez que las sembramos Y las regamos todos los días Desarrolladas y hermosas Mírenlas como las tenemos Muy bonitas Ha sido un esfuerzo muy grande Llevarlas hasta acá Si te interesa este tipo de actividades Y quieres que sigamos haciéndolas con otros cultivos Déjalo en los comentarios Te agradecemos que nos sigas Te suscribas Para que tengas acceso a contenido exclusivo De la página Y te damos muchas Y deseamos muchas bendiciones Para ti y toda tu familia Dios te bendiga grandemente A ti y a todos los tuyos Hasta luego